Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Miguel Popo y Rubico los dejo De lado a lado Adivinen quien ha llegado Ay si si, ay si si, ay si si Nuestra historia terminó Pues ya tienes a quien más Y ese alguien no soy yo Ay que dolor Siente hoy Mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuanto duele Que estés con alguien más Si nos cayó Un besé Tus labios We're creating the best of school Oye nada más que cumplió Quintana Ay si si, ay si si, ay si si Necesito tus besos Para poder sobrevivir De este maldito amor Ay que dolor Ay que dolor Siente hoy Mi corazón Mi corazón Como que se ve a volar Tus labios de mi piel Pues ya tienes a quien besé Pues ya tienes a alguien más A quien besé Si dejés Tus huellas En su piel Te voy a dejar De este maldito amor Gracias por ver el video.